A Chicago Y tenemos Un encuentro de campeonato México Contra Japón Y representando A nuestro México Originario De la comarca Lagunera Rey del aire 2013 Con ustedes La Sombra Sombra Viene dispuesto A defender su título En esta Catedral Arena México Es una estrella El Lucha Pan Llega a este escenario Y dispuesto A defender su título En este cuadrilátero El japonés Na Kamura Lo acompañan Los integrantes De la Fiebre Amarilla Namakage Okumura Y Mimachimoda Señoras y señores En un encuentro De campeonato Este encuentro Es avalado Por la H. Comisión De Lucha Libre Del Distrito Federal Con el comisionado El turno El doctor Gustavo Zabaleca Réferi para este encuentro El Tirantes Bueno Rieño Ahí te hablan Vámonos Gracias señoras y señores Niños y niñas Lucha Super Estelar Seis damas Del H Cuerpo de Seguridad De Arroba Totalmente Levy De Arroba El Doctor Morales Vámonos rápidamente Vamos los amigos Porque aquí A través De Televisa La Tradición Estamos Arrancando Vamos a ver Un México Japón El de la Comarca Lagunera Ha crecido De manera Espectacular Luchísticamente El único inconveniente Que le veo Estar yerta Rieño Es el Tirantes Por Dios Por Dios El Tirantes Es la máxima figura De los referis Junto con el Tigre Hispano Y le mandamos un saludo A Lupita Blancarte Su esposa Porque lo operarán Vámonos a las acciones Uno contra uno En juego Hay un campeonato Y te saludo con gusto Miguel Hinares Y Rodríguez Mickey Mágico Música Así es Leo Rieño Estamos en esta batalla Super Estelar De corte internacional Y de campeonato Con experiencia Internacional Este hombre De Kioto Nakamura Shinsuke Nakamura Hombre que ha sido Campeón En varias ocasiones Campeón de peso Completo Campeón de peso Completo Junior De parejas En fin Hoy expone Este cinturón Intercontinental Y la sombra Tiene Ante sí Esta gran oportunidad De adueñarse De este cinturón De tanto prestigio Pero el oriental Es un hueso duro De roer Hoy En la esquina De Nakamura Está Navajague Y verán ustedes Con qué fuerza El japonés Pero el mexicano Tiene con qué Leobardo Bagadano Tal es así Miguel M. Linares Aquí está la sombra Haciendo bien Su trabajo Tratando de concentrarse Y este es Místico El second De Su compatriota La sombra Ahí está Navajague Como parapetado Tratando de Llevar un poco De Ánimo A su compañero Este Nakamura Que es De esos Luchadores Japoneses Complicados Da la impresión De que siempre Se está burlando De que está Tratando de sacar De concentración Al rival Y tiene una Rapidez Y una flexibilidad Muscular Únicas Yo no conozco Ningún japonés Que tenga Tanta flexibilidad Como este Nakamura Doctor Alfonso Morales Y para la talla Leobardo Magadano Es impresionante Amables amigos De la República Mexicana Quien nos recuerda A uno de los primeros Japoneses Que vino a México Traído por el padre De la lucha libre Don Salvador Luteros González El orgullo De Colotlán Como aquel Mishima Otta Vean nada más El de Japón El del Imperio Del Sol Naciente Es un hueso Es un hueso Duro de Roel Pero tiene talento Riaño El mexicano De sobra Así es Queridísimo Doctor Alfonso Morales Villela Villela Va a volar Pero se encuentra Ahí Con una nube Y queda Entre segunda Y tercera Vámonos a las acciones Porque hay mayor experiencia Por parte del Nipón La Sombra Un joven De 23 años De edad Llegó hace seis A México Distrito Federal Con la ilusión De convertirse En el mejor Y lo está logrando El toque de espaldas Por parte del tirante Es el de Veracruz Fue únicamente Uno Ya se incorpora Este que es la Sombra Sensacional El hombre De 1, 82 De estatura 93 kilogramos De masa muscular Lo están castigando En una de las esquinas Del campo de batalla En uno de los vértices Neutrales Va De una hacia otra Está reaccionando El técnico Con las patadas El que falla Ahora es el Nipón Paz y progreso Lema de Japón México contra Japón La mejor lucha libre Del mundo Contra la segunda Viene la Sombra La tercera cuerda Sube hasta el Popocatépeta A punto de hacer erupción Pero no pasa Absolutamente nada Mientras tanto Llega el Nipón ¿Qué va a suceder? Abróchense los cinturones De seguridad Porque esto está Que arde Miguel Aquí en todo lo alto Así De esta manera Peligrosísima Están bajando a la sombra Me parece que es todo Para el de la comarca Liquidado ya En esta primera caída Doctor Efectivamente Amables amigos Vaya poderío De este caso El Nipón El del Fujiyama Y escuchen ustedes Esta fiesta Esta acción Generalizado Y el tirante Cayó La sombra La atención médica Para la sombra Cayó de una Manera Peligrosa Fea Oye yo alguna vez Caí así Pero de la combi Si pero fue por otra causa Acuérdese doctor Si con gestión etílica Que es eso de una combi Pues el transporte Que habitualmente Utilizamos Pero ahí se escucha El anuncio Para la siguiente caída Toda la carne Al asador Una lucha por el campeonato Y WRG Campeonato Intercontinental En poder del japonés Nakamura Vamos a ver Si el mexicano Logra Sacarle jugo A la tristeza Porque Nakamura Está más seguro Que nunca Nada más Como golpea Al mexicano Con esa Prepotencia Nada más Nuevamente Nakamura Sonriendo para sus adentros ¿Ya oíste lo que le está diciendo El tirantes? ¿Qué le dijo doctor? Apúrate paisano ¿Qué es eso? ¿A poco? Al japonés paisano Ah caray ¿No sería Miguel doctor? No, no, no Le está diciendo Apúrate paisano Para Nakamura Sí Candado japonés Precisamente Miren ustedes Este es un candado japonés Candado de frente Aplicado por Shinsuke Nakamura Pero hay calidad también En la sombra Vamos a ver Si se presenta la reacción Porque después del impacto Que sufrió la primera caída Pues ha quedado diezmado Físicamente Sin embargo El corazón está entero Y aquí Trata de regresar Una vez más El duelo México Contra Japón Y vamos a ver aquí La forma como Responde La sombra Pero es fuerte Nakamura Como que no le hace Mayor daño Ahí al campeón Riveros Que desconsuma Facilidad Se lo quita Pero Tiene un estilo singular Este Nakamura Leo Riaño Sin duda alguna Querido Miguel La patada es izquierda Por parte de Nakamura En dos ocasiones Sobre la sombra La tercera Es la vencida Se estaba cubriendo Sacó el escudo De una forma Fenomenal La sombra Pero Con la derecha Aprovechó El Nipón Unos centímetros Más alto que él Mientras tanto Las tijeras voladas Son por parte Del mexicano Se escucha Dame una M Una E Una X Una Y Una C Y una O México México Rá Está reaccionando El del norte La república mexicana El de la comarca Lagunera Vámonos a las acciones En forma diagonal De esquina técnica Hacia la esquina ruda La patada Ahora es por parte Del Nipón Observen la fortaleza De este joven 23 años de edad Y en lo más alto Del consejo Vuela en reversa Mami Pero no da en el objetivo Ahora sí Regálame el puente Regálame el conteo Tirantes Uno, dos y tres Sol arena Llega el mar Gracias 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 México Gracias sombra La segunda caída Es tuya No culpes a la noche No culpes a la playa Y no culpes a la lluvia Magdalena Así es Luis Miguel Riaño Oye ¿No que Luis Estaba cantando En Villa del Mar? Sí doctor Pero tenemos enlace Directo Vía satélite Gracias Gracias Aquí está La repe Que nos manda Nuestro productor En jefe Alberto Guerra Guerrita Alberto Guerra Guerrita El estelarista Y ahora El conteo De los tres latinos Por parte del tirante Así se describía La historia En esta caída Y nos tenemos Que ir A una Tercera caída Las caras de la sombra Bien Dejaron en malas condiciones A Nakamura Y ahora Esta Nakamura Falla en dos intentonas Raras veces Lo vemos fallar De esta manera Doctor Alfonso Morales Efectivamente Leobardo Magadán Vaya toma Extraordinaria Vaya acercamiento Del espléndido Equipo De Televiso Deportes Y la gente Esta sombra 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 Vaya derecha Espectacular Riaño Ve la manera Como están acribillando A este que es El Nipón Así es querido Doctor Alfonso Morales Vigela Vechica Doble L International Wetama Show Vámonos a las acciones Porque pasa por encima De la tercera cuerda Este que es la sombra El que debutó En el gimnasio Ranger En el norte De la República Mexicana Con unas patadas Voladoras Espectaculares Y fenomenales Sobre el hombre De más de 1'93 De estatura El tirante Se está atento A lo que sucede En estos duelos Mano a mano La condición física Simplemente Es fundamental Observamos al místico Ahí Second de la sombra En esta ocasión Al fondo de su aparato Receptor Transmitiendo desde El templo mayor De la lucha libre En la arena México Llega el castigo Por parte de este Fortachón En la ceja Del campo de batalla Miguel Así es el conteo Ahí al estilo Del tirante Los dos gladiadores Fuera del ring Ya retorna El campeón Nakamura El hombre que hoy Expone este Cinturón intercontinental De la IWGP Y va a volar Girando también Por encima De la tercera Librando la cuerda Superior Sobre la sombra Y otra vez El conteo 20 segundos Ahí Para que regresen Al cuadrilátero Los gladiadores Este es El oriental El campeón Nakamura Sobre la sombra Observamos Como las placas Tectónicas Empiezan a vibrar Y empiezan a meter Energía De 17.678 Espectadores La desbocadores Por parte del mexicano Cuéntale ya Barrensaif A la una A las dos Luces Cámara Pero no 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 llega La acción La gente De nueva cuenta Apoyando al mexicano Namahage Está abriendo los ojos Y lo único Que alcanzo A escuchar Es que le dice A Nakamura Hola ¿Qué hace? Hola ¿Qué hace? Casanova de Iscali Y nada más Esta tijera Con palanca Al brazo Que está realizando El japonés De manera ostentosa Mostrando que también Conoce los secretos Luchísticos El japonés Nakamura El referí muy cerca De las acciones Es el Jarocho Este Veracruzano Tirantes Que es paisano De Miguel Linares Por cierto Y Linares Ambos orgullosamente Veracruzano Orgulloso Orondo Y Rubicundo Yo soy Chirango Doctor Vatecano Vatecano Socios No menos Pero aquí está Nakamura Llevando la mejor parte La lucha Se ha hecho Añeja Y aquí El rodillazo Al puro estilo De Cabernario Galindo Buenas patadas Por parte de la sombra Puede saltar Puede saltar Se prenden los focos rojos Cuidado Alerta Viene La sombra Lanzándose Desde el aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Con Cero Visibilidad Había mucha Neblina Doctor Alfonso Morales Efectivamente Mables amigos De la República Mexicana Vean nada más Así lo ve Rieño Gracias doctor 54321 Despegando Aterrizando En el templo mayor De la lucha libre Houston Houston Sacaba el pasaporte Para subir al cielo Y miren nada más Con que estilo Ya ni los Blue Angels O sea Los Ángeles Azules Ya ni Cañaveral Yo pensé que era El grupo este Aeronáutico En una de esas Midoc Ay 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 Que fenomenal El conteo Por parte del Tirantes Al que le deseamos Mucha suerte Mientras tanto El vuelo Toque de espaldas Melchor Gaspar Pero no llega Baltazar Ahora de nueva cuenta Pongan atención Hugo Llega Paco Va a llegar Paco No Ni siquiera Llega Luis Miguel Bueno pues Aquí lo vuelve A intentar La sombra Toque de espaldas Uno Dos Y rompe El contacto La lora Que le pasa A la bajague Ahí está El second De la cabura La alfalfa Estaba contaminada Que comió Es ese Duras patadas Ahí quedan Los dos gladiadores La condición física Importantísima A estas alturas Del combate Momento cumbre Místico También Pues desesperado Ahí En la esquina científica Es el second De la sombra Pide el apoyo Del público Y claro El público De la arena México Apoyando A la sombra En este duero Frente al importado Muy rápido Con las extremidades Inferiores Fuerte este La cabura Estilo difícil De descifrar El de este Lipón Y ahora Pues ya colocó Ahí a la sombra Sobre la cuerda Superior Y va a venir Con este otro Rodillazo De los impactos Preferidos De la cabura Toque de espaldas De cara A las lámparas La sombra Dos Y no llega La tercera palmada Un gran desgaste El que han tenido Estos hombres Hay una discusión Ahora entre Tirantes Y la bajague Oye Y el tirante Hablando en japonés Entonces Si Pues ya Japones doctor Si A duras penas Habla el español Que va a hablar japonés Bueno pues Ahí otra vez Nakamura De frente El candado Muy complicado Para la sombra Es cierto Miguel Aquí Los tenemos En el epicentro De la emoción Desde el vértice Del juramento Pero nada más Como la sombra La sombra La sombra Se puede lanzar Pero Nakamura Tiene más viras Que un gato El referee Se lanza Pecho a tierra Uno Dos 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 Me da la impresión De que está contando De vaciado lento Doctor El paquidermo Es veloz Al lado Del malandro Del tirantes Por Dios Deberían de expulsarlo No le diga malandro Doctor No le diga malandro ¿Por qué no? Porque es un ser de luz Doctor Es un bebé de luz De paz Es limpio Y luminoso Hermonía Doctor Tiene sus chacras Limpios Si doctor ¿Qué le hicieron Una limpieza facial ¿O qué? No doctor Fue al mercado De Sonora Y le hicieron Una limpia Tiene su cuerpo Etéreo Limpio Doctor ¿En estéreo? Su aura ¿En estéreo? Un estéreo En estéreo Es cuando le están Pegando a la sombra Pero esquiva las patadas La derecha y la izquierda Mientras tanto Le mete Una cachetada Con la derecha Otra con la izquierda Repite la dosis Con la derecha Pongan atención El azo al cuello El toque de espaldas Cuéntale tirantes A la una Cuéntale tirantes A las dos No seas lento Este tirantes Trae procesador Lentium Cuatro Miguel Así es Se nos llega A la tercera parada Y no solamente La sombra Se desespera También el público Reunido aquí En la Borbentana Arena México Todavía se ríe el tirantes Por Dios Es maloso Felón Rapicui Y viene ahora ¿Qué es lo que va a intentar la sombra? Atención Desde la zona de cuerdas Desde la segunda Pero cuidado Coloca las rodillas por delante Rakamura Y ahora llega Con este otro rodillazo A la espalda De su rival Ahí quedan los dos hombres No sabemos Qué quiso hacer El japonés En esta última acción Mira Otro poco Y se lastima solo Esos De esas acciones Peligrosas Que realizan Algunos gladiadores Y de verdad Que Ponen en riesgo Su propia vida La gente Está con la sombra Nakamura viene El suplex Fue Brillante Pero ahora sí Ya se siente Cansado el japonés Ya nada más Cómo se siente Estrella de rock and roll Pero ya se lo llevó La sombra Ya le dieron La vuelta al mexicano El tirante No sabe si contar o no Voltea a ver A su compadre Miguel Hinares Oye pero no sabe El tirante Contar Y ahora tenemos Aquí a la sombra Que va a intentar Este lance De lujo Un sople Y ahí lo tiene Dos Tres Sí Lo logra La sombra Es el nuevo Campeón Intercontinental De la IWGP Hace la hazaña Derrotar Anakamura Nuevo campeón La sombra Un título Más a su haber Victoria importantísima Estoy feliz Magalhães Estoy feliz Vaya Vaya Alegría Vaya Alegría Algarabía Que tiene La sombra Poniendo en alto El nombre de México Y aquí ostentando El cinturón De monarca intercontinental Málido IWGP Ese mismo cinturón Que traía Nakamura Y que hoy El nipón Ha perdido Ahí está El perdedor Ahí está El ganador Y ahí está El detalle Doctor Alfonso Morales Efectivamente Leonardo Magalhães Amables amigos De la República Mexicana Ha sido una reyerta Internacional Extraordinaria Ante la emoción De estos conocedores Aficionados Del Consejo Mundial De Lucha Libre Ve nada más De esta bella dama Y dice Miguel Linares Soy tu fan Soy tu fan Bueno pues ahí está La sombra Con ese cinturón Que lo acredita Como monarca Intercontinental De la IWGP El cinturón Que trajo De Japón Nakamura Y que bueno pues Ahí se va adjudicado La sombra Así con este movimiento Estaba cazando Al rival Un back suplex Aquí Verdad Así Azotando al rival Y manteniéndolo Pegado en la lora Tres segundos Contaba tirantes Y con esto El gran triunfo De la sombra Señoras y señores Estamos asistiendo A un evento Histórico Esto va a ser Recordado En la memoria De todos los mexicanos Porque la sombra Ha realizado La osadía Ha logrado Lo que parecía Increíble Con un gladiador Que ya le había Agarrado El modo A todos los gladiadores Mexicanos Parecía increíble Parecía increíble Ganarle A este japonés Que ya les había Agarrado el modo Eso parece increíble Pero es imposible Aquí se lo demostré Toda la gente Me entregué arriba El ring El primer campeón De pesos pesados En Japón El primer campeón Me gusta enfrentarme A los mejores Me gusta demostrar Mis diferentes estilos Y le demostré Que le agarré bien En el centro del ring La segunda oportunidad Que tuve Y la segunda No la desaprovecho Bueno pues Enhorabuena A descansar Felicidades A nombre de Alberto Guerra Guerrita En la producción Y en la dirección Así es Efectivamente Nuestro saludo cordial Gracias por estar con nosotros Hasta la última Vámonos Que nadie nos detenga El nuevo campeón La Zumba ¡Gracias!